Bueno, ahora en esta sesión vamos a ver lo que nos dé tiempo de distintos métodos de modelado vamos a ver primero lo que son envueltas climáticas y distancias ecológicas ahí nos va a surgir la duda bueno, hemos trabajado con varios algoritmos distintos ¿por qué varios? ¿cuál es mejor de ellos? y entonces voy a explicar someramente cómo se evalúan modelos y una vez que sepamos ya evaluar modelos vamos a seguir viendo técnicas de modelado vamos a ver métodos de regresión varios y vamos a ver métodos de aprendizaje artificial varios más una vez que tengamos que sepamos ya trabajar con los distintos métodos vamos a aprender a proyectar esos modelos a otro espacio, a otro tiempo, a otra resolución vamos a aprender a convertir esos modelos de gradiente continuo en modelos binarios donde tengamos ya hábitat óptimo y hábitat no óptimo y finalmente vamos a aprender a ensamblar modelos no sé si nos dará tiempo a todos ya veremos cómo distribuimos el tiempo a partir de ahora ¿BioClim os suena? ¿sí? no no bien ¿tiene ahí OpenModeler? ¿por qué viene aquí OpenModeler? sí vale los métodos de distancias ecológicas los vamos a trabajar con OpenModeler ¿vale? porque tiene la mejor implementación que yo conozco de esos distintos métodos voy a explicar OpenModeler voy a explicar la teoría de métodos de envueltas climáticas y distancias y vamos a hacer la práctica con OpenModeler ¿vale? OpenModeler en realidad son dos programas ¿vale? tenemos una librería genérica de métodos de modelado y después un interfaz gráfico vosotros lo vais a ver solo como el interfaz gráfico pero os debe quedar claro que en realidad son dos componentes separados ¿vale? el interfaz gráfico lo que os da acceso es a los componentes de la librería OpenModeler en marcha envueltas bioclimáticas ¿vale? olvidamos OpenModeler un momento ahora cuando ya sepamos la teoría vamos a trabajar con él mejor y lo hacemos todo de una sola vez no sé si se ven bien desde el fondo pero aquí hay una serie de puntos esto representa un espacio ecológico con una variable 1 y una variable 2 las que sean ¿vale? de cada punto de presencia de la especie cojo del mapa los valores que le corresponden y los dibujo es decir este punto de presencia tiene este valor de la variable 1 y este valor de la variable 2 ¿vale? los dibujo todos ahí y ahora ¿qué es lo que hago? busco un rectángulo que acoge en este caso al 95% de los puntos de presencia ¿vale? que es este de aquí y ahora cojo otro rectángulo dentro de ese que acoge aún más puntos de presencia más puntos o sea a ver menos son menos pero se centra en la zona en la que más se concentran esos puntos en realidad lo que está haciendo es buscar una especie de mediana de las condiciones ambientales en la que están esos puntos de presencia y a partir de esa mediana traza esos rectángulos ¿vale? eso se llaman envueltas son envueltas bioclimáticas son valores rangos de dos variables que están acotando un distinto porcentaje de puntos de presencia lo que está haciendo es con el 95% buscar lo que sería el hábitat genérico de la especie y después con un percentil más más bajo buscar ya las zonas que se llaman core de la especie ¿no? las zonas en las que el hábitat es más óptimo para la especie entonces ya tenemos de aquí aquí de esta variable tenemos un rango óptimo y de aquí a aquí de esta variable tenemos un rango óptimo ¿vale? intersectando esos dos rangos tenemos ya una definición un poco abstracta de lo que estamos intentando hacer es completar información que no tenemos eso es la idea básica de bioclim aquí no tenemos puntos de presencia porque por ese set go porque no fuimos o lo que sea lo que intenta bioclim es reconstruir de forma muy grosera y poco eficiente que se sepa el nicho ecológico de la especie bioclim no es de los mejores métodos de modelado que hay pero si es el primero que se utilizó de forma extensiva y pedagógicamente es sencillo de explicar ¿vale? entonces se entiende más o menos lo que estamos haciendo aquí ¿no? ¿siempre se trabaja con el tallado? no, no, no esto es en n dimensiones ¿vale? esto se hace en n dimensiones esa envuelta es de n dimensiones es un hipercubo que se llama aquí tenemos un cuadrado cuando tú eso lo despliegas en n dimensiones lo que se forma es un hipercubo y ese hipercubo define todos los rangos de las variables dentro de los cuales se considera el hábitat óptimo fíjate que aquí la media o la mediana el indicador que se use está en sitios en los que no hay presencia y parte del hábitat más óptimo está libre de presencia aquí probablemente el algoritmo está cometiendo un error o hay sesgo de muestreo o hay sesgo geográfico o cualquier otra historia parecida ¿vale? lo cierto es que esto va a parecerte como óptimo y no tenemos trazas de que la especie exista en las localidades que tienen ese rango de condiciones a lo mejor no se dan en el territorio puede ocurrir también ¿vale? una vez que tenemos definida esa envuelta cogemos la primera celda de todo nuestro conjunto de variables y comprobamos en qué posición está esa celda para cada uno de los rangos os lo dibujo mejor ¿no? y tenemos aquí la variable 1 la variable 2 esta es la 1 y esta es la 2 ¿vale? tenemos unos puntos de presencia dibujos vamos a suponer que son más ¿vale? simplemente por no y vamos a suponer que están aquí 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 y aquí en el espacio ambiental Bioclim lo que hace básicamente define una envuelta climática ¿vale? con los rangos que nosotros suponemos como óptimos para la especie ahora para convertir esto en un modelo ¿qué hago? este va a ser mi modelo geográfico ¿vale? esto ya es el modelo de nicho tal cual lo hablamos ayer y ahora vamos a representarlo geográficamente cojo la primera celda del modelo ¿vale? el modelo es una malla y cojo la primera celda y miro los valores de esa celda para la variable 1 vamos a suponer que es este y para la variable 2 y vamos a suponer que es este ¿eh? miro dónde están dentro o fuera del hábitat óptimo ¿vale? entonces a esto le doy un 0 y así sucesivamente ¿eh? de forma que voy recorro la celda miro dónde está si entra dentro de la envuelta le doy un 1 si está fuera de la envuelta le doy un 0 finalmente tendríamos aquí voy a dibujarlo de nuevo una cosa así con unos en todas las combinaciones de variables ambientales que entran dentro de la envuelta y con ceros en todas las combinaciones de variables ambientales que quedan fuera de la envuelta ¿se entiende el paso de una ¿alguna pregunta? yo no uso mucho esto pero por el ejemplo que ponías antes no el problema no puede ser que la media está afectada por valores extremos ¿tú crees que hay que quitar eso que realmente hay que mirar por ejemplo la imagen de antes no sé si la tienes por ahí o sea a mi me parece un sesgo de nuestro lo que me parece es que hay unos valores extremos que te están desplazando la media a la derecha pero si si no hubiera eso si debería de estar en el centro de la envuelta aquí pone mediana que es mediana es mediana ¿vale? y aparte para establecer el tamaño de la envuelta tú defines lo que se llama un error de omisión error de omisión es ¿cuántos puntos quiero dejar fuera de la envuelta? asumiendo que son hábitats extremos que son localizaciones casuales de la especie que son hábitats sumideros ¿vale? eso se hace normalmente en modelos ¿no? porque si tú cogieras todos como envuelta óptima todos los puntos de presencia de la especie estarías cometiendo un error de comisión muy grande al final ¿vale? estarías metiendo en tu envuelta muchas zonas de hábitat en las que en realidad la especie no está nunca o casi nunca entonces lo que intenta o sea Bioclin hace asunciones tú asumes venga un 5% de mis puntos de presencia deben estar fuera del hábitat en general un 35% de mis puntos de presencia deben quedar fuera de la envuelta óptima entonces puedes hacer montones de modelos Bioclin de una sola especie simplemente cambiando los percentiles en los que tú estás situando los límites de la envuelta ¿vale? y esto va a servir para todo no hay un único modelo de distribución para ninguna especie cada vez que cambiamos cada vez que cambiamos un punto cada vez que cambiamos una variable cada vez que cambiamos un parámetro que en este caso sería donde coloco la envuelta tenemos un modelo diferente ¿vale? no mi modelo es el modelo de distribución no es uno de los modelos de distribución posibles que podemos hacer de una especie y eso ya pasa con Bioclin que tiene dos parámetros ¿vale? cuando empecemos a trabajar con algoritmos que tienen cinco siete nueve parámetros pues imagínate ¿no? probablemente de una sola especie con los mismos datos podríamos hacer con todos los algoritmos que hay y vete tú a saber si 150.000 modelos sin repetirlo ¿todo bien? o sea que no lo recomiendas incluso con esa corrección de extremos no va bien no Bioclin está desfasado ya y desde en el 2006 que se hizo esa comparativa de algoritmos estaba abajo de la tabla es lo que pasa es muy fácil muy cómodo para explicar cómo funcionan de forma básica los modelos de distribución ¿vale? vamos a trabajar un poco con él ¿no? de nuevo voy a hacerlo yo una vez ¿vale? nos vamos a ir a las variables que están en el en taller 2 hay una carpeta que se llama variables que tiene ya se supone las variables que seleccionamos anteriormente con el cluster y tenemos también la carpeta presencia ¿vale? la carpeta presencia tiene dos ficheros tiene este y este tiene las presencias del lince en formato de maxent ¿vale? y tiene la presencia del lince en formato de openmodeler esto lo habríamos hecho en la preparación de presencias como es algo rutinario os las doy ya preparadas para openmodeler vamos a usar este ¿vale? tiene su está separado por tabuladores y unos campos específicos que el fichero debe tener sí o sí vamos a usar entonces presencias openmodeler como registros de presencia y las variables en ASCII como variables predictivas entonces vamos a buscar openmodeler por ahí que no sé dónde andará ahí está vamos a trabajar en openmodeler si ahora mismo vamos a trabajar con openmodeler os explico el interfaz os explico cómo se trabaja con él y ahora lo repetimos todos juntos ¿vale? openmodeler tiene el interfaz es fácil de usar aunque estructuralmente es un poquito más complejo que el de Maxent lo primero que hacemos para trabajar con openmodeler es crear lo que se llama un layer set que es un conjunto de variables ambientales con las que vamos a trabajar para hacer un layer set esto creo que lo puedo hacer aquí hinchamos en este botón de aquí nos sale un menú en el que le vamos a dar un nombre a ese conjunto de capas que yo creo que es de ibérica lo que tengo ahí en la presentación le pongo un nombre y ahora busco las capas las variables con las que yo quiero hacer taller 2 variable y ahora nos sale toda la lista de mapas ASCII que hay ahí dentro ¿vale? bio 1 bla 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 todos estos los selecciono todos y le doy a ok ya está ahora le doy a aplicar y ya supuestamente tengo ahí un layer set que se llama península ibérica que tiene la lista de todas las variables con las que quiero trabajar ya tenemos esa parte ahora vamos a crear un experimento nuevo con este botón de aquí el experimento tiene fijaos ¿vale? un nombre un sistema de coordenadas ¿está bien el sistema de coordenadas? es con el que hemos estado trabajando y con el que vamos a trabajar todo el rato datos de ocurrencia y tiene aquí para buscarlos ¿vale? lo voy a hacer yo una vez y ahora lo repetimos y yo así os puedo ayudar buscamos los datos de ocurrencia en la carpeta presencia presencia open model ¿vale? si me detecta la especie y me la marca es que los datos están correctos le voy a poner un nombre al experimento le voy a llamar bioclin y la 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 ahora que ya tengo el nombre del experimento bien el sistema de coordenadas y en mis presencias elijo un algoritmo y elijo bioclin el layer set como solo tenemos península ibérica seleccionamos península ibérica ahora aquí nos dice proyección hay que marcar península ibérica otra vez porque el open modeler funciona así coge las variables y los puntos y hace el modelo en el espacio ecológico y después coge unas variables de proyección y genera la proyección geográfica del modelo entonces le tienes que señalar las dos con qué variables hago el modelo y sobre qué variables lo proyecto entonces se marca península ibérica ahí abajo también claro ahora en el formato de salida que viene como lo que sea vamos a buscar el formato ASC que en este caso interos y una cosa importante aquí abajo tenemos que darle un directorio en el que se van a guardar todos los resultados que vayamos consiguiendo de open modeler en ese directorio se van a ir creando carpetas con el nombre del experimento correspondiente que estemos haciendo vale entonces aquí esta carpeta ya no va a variar a lo largo del día vamos a usar siempre la misma carpeta para guardar los resultados de open modeler esta no es vamos a cambiarla que la vamos a cambiar a taller 2 resultados open modeler que ya lo tenemos por ahí a ver taller 2 son muchas cosas las que hay que decirles nombre sistema de coordenadas cuál es el fichero cuál es el algoritmo variables de entrada variables de entrada variables de proyección el formato de salida y la carpeta en la que quiero que me lo guarde todo hay que familiarizarse para rellenarlo todo sin cometer errores aquí le estáis diciendo template le estáis diciendo con qué extensión y resolución queréis que salgan los modelos y le señaláis una de las variables que tenéis en el layer en la que sea vale una vez que la cosa está aquí le podéis dar a ok y os pregunta ¿queréis hacer el experimento ahora? y le damos así los resultados tienen varias pestañas ¿vale? vamos a ir primero a ver el mapa bueno ¿qué está pasando aquí primero? tenemos por un lado eso está en la nos vamos al experimento P ibérica o sea a la proyección del modelo sobre las variables P ibérica y a la pestaña mapa de salida y ahí nos está mostrando los puntos de presencia en rojo la zona de hábitat óptimo y en azul la zona de hábitat no óptimo según esa envuelta climática que hemos formado ¿qué os parece? primero ¿qué os parecen los puntos del lince? esos son todos los sitios en los que el lince ha sido visto pero el lince es un puñetero gato y va a donde le place básicamente una cosa es donde tú lo ves y otra es donde se reproduce donde come donde la especie de verdad tiene un fitness positivo ¿eh? estos son los datos de Gbif si tú ¿qué? si, si, si se ha visto ahí si el lince es inconfundible pero ¿qué estamos modelando ahí? estamos modelando los sitios en los que el lince ha sido visto no los sitios en los que se reproduce no los sitios en los que se alimenta no los sitios en los que ha sido visto y según las variables que nosotros tenemos esos sitios en los que ha sido visto se parecen a todos los sitios que están aquí en rojo esto es un modelo de hábitat del lince la cuestión aquí es esa cualquier dato es más aplicable a animales que a plantas esta historia ¿vale? pero cualquier conjunto de datos con aves imaginados un tipo vio al ave volando y marcó esa cuadrícula como presencia del ave porque la vio allí eso no es hábitat y se tiene que entender que lo que tú te bajas de Gbif de un animal no tiene por qué ser hábitat si resulta que la marca dice nido de lo que sea pues sí estamos hablando ya de un hábitat que la especie está utilizando para reproducirse pero si es la vi volando por allí el día tal eso no sirve para nada y es lo que pasa aquí son avistamientos casuales del lince las poblaciones reproductivas del lince están en Doñana y en Norte de Jaén ya está son las que se conocen que se reproducen con una tasa positiva de producción de individuos esos individuos cuando se hacen adultos empiezan a divagar y divagando divagando me lo encuentro y lo marco y eso parece hábitat óptimo pero bueno en este caso por ejemplo hace 20 años había lince en Salamán sí pero ya no los hay vale pero quiero decir con esa información lo que sabemos es que el hábitat hace 20 o 30 años podía ser así sí pero si tu objetivo de hoy es planificar una reintroducción del lince como han comentado por ahí ¿esto sirve? no depende si sabes no las causas es también positivo la temperatura entra y haces un estenario de calor y ves que eso se reduce puedes contar algo a lo mejor no es el modelo PT pero siempre sacas algo aparte de todas las variables y todo eso también tiene que ver mucho el lapso de tiempo porque que una especie estuviese allí hace 100 años a lo mejor ya está como se ha quedado recluida por un montón de adaptaciones fisiológicas y genéticas ya no puede volver a recolonizar el hábitat es una acción humana no es perfecto pero es suave ¿alguien tiene algún comentario más sobre esta historia? habéis visto que un resultado ha dado lugar en interpretaciones ¿vale? como cualquier modelo con el que trabajemos en este caso habría que coger los datos del INCE ver si tienen fecha si tienen fecha intentar limitar los puntos de presencia a las fechas en las que recogí las variables últimos 10 años 15 años por ejemplo y quitar todos los demás datos asegurarme de que los datos que cojo tienen significado biológico nido madriguera lo he visto alimentándome existe el recurso del que se alimenta pero meter los puntos así a loca sin mirarlos a fondo sin saber lo que significa cada punto da lugar a un resultado susceptible de n interpretaciones y ninguno tiene razón aquí porque no sabemos más tenemos unos puntos y unas variables y ese es el problema de los modelos que en ese aspecto son ciegos y si tú ahí lo hubieras mezclado los del INCE con los de Gato Montez si esa diferencia no existiera pues imagínate ya de los errores que estaríamos cometiendo ¿vale? entonces recomendable como norma general para animales que sean hábitats con una tasa de reproducción positiva que se sepa que ahí se reproduce que son hábitats fuentes no hábitats sumideros aquí estamos modelando los dos a la vez podríamos hacer dos modelos separados coger los puntos de las poblaciones reproductivas modelar y coger los puntos de los avistamientos casuales y modelar y entonces si podríamos hacer un modelo dinámico mira se producen aquí y se dispersan en estas direcciones y este modelo nos daría los sitios a los que pueden dispersar por los que pueden pasar porque tienen condiciones de hábitat más apropiadas para que ellos por lo menos se trasladen pero ahora mismo esto es una matriz de traslado potencial no es un no es exactamente un modelo de hábitat tal cual ¿vale? porque seguramente en cualquier sitio de estos la tasa reproductiva del INCE no es positiva ni siquiera hay probablemente ¿vale? hay que tenerlo en cuenta en función del tipo de organismo con el que estemos trabajando ¿vale? pasa con las plantas a veces también que tiene una población de pinsapo aquí y hay uno aquí porque lo plantaron y ahí sigue y está bien y si tú metes ese pinsapo en el modelo de repente el pinsapo te llega también hasta el sistema central pero también estamos hablando de que no es su hábitat natural llegó allí se plantó y creció pero no es su hábitat natural ¿vale? el problema de hoy día es que hemos tocado tanto la distribución de animales y plantas que incluso en bases de datos es difícil saber cuáles son nativas cuáles son plantadas porque hay los castaños ¿cuánto tiempo llevan los castaños en la península ibérica? 2.500 años y los tomamos ya casi como una flora nativa y en los modelos puedes hacer un modelo de castaños pero es que los trajeron y los plantaron ¿vale? eso no estaríamos haciendo un modelo de hábitat del castaño nos saldría toda Europa hasta Turquía como puede pasar con el lince si hace un modelo entonces mucho cuidado mucho cuidado con qué se coge y cómo se procesa para hacer un modelo y que tenga sentido biológico ¿vale? que lo tenga para vuestra especie de trabajo creo que una vez hecho es